Si mi tiempo terminara hoy, ¿qué camino tomaría? Infierno y cielo, amor y dolor, ya están aquí cada día. Quizás podría encontrar poses y rostros que amé alguna vez. Son preguntas sin responder, pero hay algo que deberías saber. Parecerá que me fui, parecerá que morí, parecerá que no respiro, pero no va a ser así. Verás que sigo aquí, nada hará que yo te deje, no. Que de tan lejos podría llegar, que no pueda tocarte. No creo que exista algún lugar, donde no pueda amarte. No sé cuándo pase mi tren, y cuál será su destino. Son preguntas sin responder, pero hay algo que deberías saber. Parecerá que me fui, parecerá que morí, parecerá que no respiro, pero no va a ser así. Verás que sigo aquí, nada hará que yo te deje, parecerá que me fui, parecerá que morí, parecerá que no respiro, pero 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 no va a ser así. Verás que sigo aquí, nada hará que yo te deje, no. 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 Oh, 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 oh